El idioma español, o también llamado castellano, es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna. Solamente por detrás del chino mandarín y su expansión y globalización crece a grandes pasos. ¿Pero cuál es el origen del español? Prepárate a iniciar un viaje en el tiempo y descubrir cómo se forjó esta lengua aprendiendo el origen y evolución del español o castellano. Según la Real Academia Española, el vocablo español procede del provenzal español y este del latín medieval hispaniolus que significa de Hispania, que era el nombre con el que se conocía en el imperio romano a los territorios de la actual España y Portugal. Al igual que otras lenguas romances como el portugués, el catalán, el gallego, el francés, el italiano y el rumano, el español o castellano proviene del latín ya que gran parte del territorio de la península ibérica fue conquistado por el imperio romano. Sin embargo, veamos quiénes estaban en estas tierras antes de los romanos. Hacia el siglo VI a.C. los ibéricos comenzaron a mezclarse con los celtas que eran poblaciones dispersas en la península ibérica al igual que otros pueblos como los Tartesios, los celtíberos, etc. y cuyas lenguas llamadas prerrománicas dejarían huella en el latín que llegaría después. No obstante, todos estos pueblos carecían de una unidad lingüística. Más adelante, en el siglo III a.C. comenzó el proceso de romanización comenzando la gloriosa era del imperio romano el cual designó el nombre de Hispania a estos territorios. Como todos los grandes imperios de la historia, el imperio romano de occidente no sería eterno y vio su caída hacia el año 467 de nuestra era y para ese entonces el latín culto ya había perdido su importancia por lo que rápidamente se vio reemplazado por el latín vulgar, el cual ya había sido influenciado por el griego, el celta y otras lenguas germánicas. Inmediatamente después de la desaparición del imperio romano, pueblos de origen germánico denominados Visigodos ocuparon España y dominaron la península hasta el año 711 que es cuando el ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y los derrotó. Parte del legado lingüístico del pueblo Visigodo lo comprenden palabras como albergue, tregua y guardián. Los musulmanes ocuparon casi la totalidad de la península excepto las tierras del norte y conformaron la provincia llamada Al-Ándalus consolidándose después en el califato de Granada. Mientras tanto, en el norte prevalecerían los reinos cristianos que darían origen a las modalidades romances como el catalán, el asturiano, el aragonés, el gallego y naturalmente el castellano. Este último consistía en un dialecto primigenio en el condado medieval de Castilla, luego se convertiría en el reino de Castilla en la región central al norte de la actual España. Al poco tiempo después de la ocupación árabe comenzó un proceso llamado la Reconquista Española en donde los reinos cristianos fueron ganando territorio a través de sucesivas unificaciones dinásticas como la unión de León y Galicia con Fernando III de Castilla y confinando el dominio de los árabes hacia el sur. Entre finales del siglo X e inicios del siglo XI se compusieron los primeros manuscritos en un dialecto romance claramente diferenciable del latín denominados glosas emilianenses provenientes del monasterio de San Millán en la comunidad autónoma de La Rioja, al norte de España, los cuales se consideran los escritos arcaicos más antiguos atribuidos al español y eran anotaciones que se escribían junto a textos en latín para que el público que no hablara esta lengua los entendiera. La creación de un idioma español estándar basado en el dialecto castellano comenzó en el siglo XIII con el rey Alfonso X, el sabio, quien adoptó el castellano como lengua oficial para las traducciones de documentos y decretos oficiales fundando la Escuela de Traductores de Toledo, la cual haría por primera vez publicaciones en una lengua diferente del latín. Toda una revolución cultural de la época. La consolidación del castellano como lengua oficial de España surgió a raíz de la unión marital de la reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes fueron llamados los reyes católicos. Y finalmente, hacia el año 1492, estos reyes lograron desterrar definitivamente la presencia de los árabes con la toma de Granada, que era el último asentamiento musulmán en la península, dando fin a más de 700 años de ocupación. Este tiempo dejó nada más y nada menos que alrededor de 4.000 palabras de origen árabe en la lengua española, como por ejemplo, almohada, aceituna, ajedrez, guitarra, cifra, cero, asesino, ojalá, zanahoria, etc. Al tiempo en que los moros fueron expulsados de España y se celebraba la unificación de los reinos españoles, Antonio de Nebrija publicaba su obra Gramática en 1492, considerándose como el primer tratado de gramática de la lengua española y el primero de una lengua latina europea. Coincidentemente, en ese mismo año, Cristóbal Colón, con la ayuda económica de los reyes católicos, emprendió el viaje que la historia conocería como el descubrimiento de América, mediante el cual el idioma español vería su oportunidad de expansión en las nuevas colonias americanas. Las lenguas originarias de América, principalmente el aymara, náhuatl, guaraní, maya, quechua, chipcha y taíno, hicieron numerosos aportes al léxico español, como en el caso de cancha, carpa, aguacate, chocolate, jaguar, tiburón, canoa, colibrí, huracán, caníbal, etc. Hacia los siglos XVI y XVII, considerados los siglos de oro de la literatura española, el avance del español por el mundo era imparable y la lengua evoluciona hasta convertirse prácticamente en lo que es hoy. Miguel de Cervantes Saavedra escribe su obra magna, Don Quijote de la Mancha, entre 1605 y 1616 y se convierte en el libro en lengua española más traducido del mundo. En el siglo XVIII, más exactamente en el año 1713, se crea la Real Academia Española, cuyo fin es dar al español una norma definitiva y evitar los malos usos, lo cual regiría la unidad lingüística a nivel mundial. Más de dos siglos más tarde, en el año 1991, se crea el Instituto Cervantes, el cual es una institución pública con el objetivo de promocionar y enseñar la lengua española por todo el mundo. Como datos curiosos del español, en la actualidad es la segunda lengua más hablada de los Estados Unidos después del inglés. El español es el tercer idioma que más se escribe en internet y casi el 8% de los internautas se comunican en esta lengua. No obstante, ocupa el segundo puesto en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y también es el segundo idioma en importancia en Wikipedia. Los cinco países con más hispanohablantes son, México con 132 millones, Estados Unidos con 42 millones de hispanohablantes nativos y más de 11 millones que lo hablan como segunda lengua, Colombia con 50 millones, España con 47 millones, y Argentina con 44 millones. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!